Tenemos la exclusiva desde Mazatlán, nos encontramos a Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, con su nuevo galán. A casi ocho meses de que el actor Pablo Lyle fue sentenciado en Florida a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, su esposa Ana Araujo ha iniciado una nueva relación con el estilista y fotógrafo Marco Lavín, tal como ella misma lo destapó hace unos días gracias a una fotografía que publicó en sus redes sociales. Para intentar hablar con Ana sobre esta nueva relación, nuestro equipo viajó hasta Mazatlán, Sinaloa, donde radica, y esto fue lo que encontramos. En la zona antigua del centro de Mazatlán, dimos con el establecimiento donde Marco Lavín atienda a su clientela, además de ofrecer cursos para principiantes que desean aprender de este oficio. En este establecimiento, Marco se ha encargado de hacerle algunos cortes a la propia Ana, según se muestra en esta publicación que él mismo compartió el 13 de marzo de este año con el título Un Refresh para mi morra, a tan solo unas semanas de que Pablo Lyle fuera sentenciado. Fue justamente en este local donde el pasado fin de semana vimos llegar a Ana para recoger a Marco. La pareja se dirigió a este restaurante del centro histórico de Mazatlán, donde en plan romántico degustaron de comida asiática. Allá, hombre, la china era todo lo que pidió. Al salir del lugar, finalmente pudimos abordar a la pareja y preguntar a Ana si es verdad que entre ella y Pablo Lyle existe una especie de acuerdo para que ella rehaga su vida mientras él sale de prisión, tal como Andrea Legarreta lo afirmó recientemente. Y así fue nuestro atropellado encuentro con Ana y su nueva pareja en Mazatlán. Me regalarían una entrevista, con todo respeto, Anita. Digo, hemos ido. Es en relación a lo de redes, chicos. Es que lo vimos, Marco, te vimos a mí compartiendo lo de las clases y eso. Anita, ¿cómo estás? Nada más rápido. Nos da gusto verte bien. Gracias, mi reina, gracias. Pero es muy linda, por favor, con todo respeto. No, pues, gracias por darse la vuelta, pero no tengo nada que decir. Esa es una oportunidad, eso es bueno, porque hay muchas mujeres que te aplauden, es únicamente esa finalidad. Todas esas mujeres madres también que, pues, te ven como ejemplo, dame un mensaje para ellas. Gracias por darse la vuelta, pero no tengo nada que decir. Se te ve en el celular, te gusta mucho gusto que estés bien. Bye. Gracias. Marco, ¿tú cómo te sientes? ¿Se ven enamorados? Y es lo importante. Es verdad, este pacto que comentaba Andrea Legarreta, que hay un pacto entre ustedes. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Pues qué bueno, qué bueno que ella intente rehacer su vida amorosa. De acuerdo contigo, Marco. Soy una mujer muy joven, Pati. Sí, claro. Y a Reconesica Pabula y le quedan cinco años en prisión, tomándole en cuenta los que ya estuvo, más ocho de libertad condicional. Viviendo allá. Mira, yo no creo en esos amores de sacrificio que te voy a esperar toda la vida. No. No, porque luego se lo cobras. Porque se tiene que comer todos los días, porque tienes que educar todos los días, y porque tienes que hacer tu vida todos los días. Completamente. Él cometió un error terrible, punto. Sí, le ganó la ira, Pati. Sí, tiene que aprender de este tema. Imagínate el tiro de gracia. Pues sí, pero al final del día... Pero él tenía la pistola, Daniel, en la mano. Él provocó todo lo que pasó. Ni modo. Hazte para donde quieras. Y qué bueno que esta niña esté rehaciendo su vida. Él se enoja, se baja del coche. Sí, no fueron intenciones. Empuja a este señor, le pega al difunto Ricardo Hernández. Y que además son todos afortunadísimos. Exacto. Para los dos. Pero a él le ganó la ira. Como nos gana a muchos en muchos momentos. Creo que tenemos que aprender de esto. Y ya está en su derecho de rehacer su vida. Claro, ya se bien. Y tiene hijos, chiquitos. No dudo que esté en su derecho. Nomás digo, la situación de él, qué difícil debe ser. No, no, me queda aquí. Claro, con supuesto. Se le acabó la vida. Ahí se acabó. Ni modo. Claro. Y espero que muchos aprendamos sobre este evento. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a montañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.